Panes, panes, precios del horno, panes, vendo panes calientes del horno, panes, calientes, panes, 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 calientes del horno, panes. ¡Pero yo no puedo creer que me chocaron el vehículo! ¡Au! Mis panes. ¡Pero mira mucho esa la porra! ¡Es que tú eres ciega! ¡Mira cómo tú me dañaste el vehículo! ¡Es que tú eres estúpida! ¿Quién me va a pagar el vehículo? ¿Dónde está tu mamá? ¡Mírame! ¿Dónde está tu mamá? ¡Ese vehículo a mí hay que pagármelo! ¿Dónde está tu mamá? Perdóname, señorita, porque yo me distraí. ¡Qué distracción y distracción! ¿Quién me va a laver el vehículo? Ese vehículo lo lavé yo ahora mismo, hace una hora. Y mira cómo tú me lo ensuciaste, niña estúpida. ¿Quién me va a arreglar eso? ¿Quién me lo va a pagar? ¿Tú me lo vas a pagar? ¡Pero tú me lo vas a pagar! ¡Qué panes y panes! ¡Yo no quiero panes! ¡Yo quiero que me limpien mi vehículo! ¡Párate de ahí! ¡Párate a limpiarme el carro! ¡Párate! ¡Párate a limpiarlo! ¡Párate! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Que me lo estoy ensuciando más! ¡Mira! ¡Ya! ¡Eso es un rayón que tengo yo que pagar! ¿Dónde está tu mamá? ¿Quién me va a pagar eso? ¿Quién me lo va a pagar? ¡Inútil! ¡Estúpida! Señora, pero yo también perdí mis panes y me golpeé. ¿Qué me importa mi depones? ¿Qué me importa depones? ¿Qué me importa que te hayas golpeado? ¡Y mi carro! ¡Y mi guagua! ¿Dónde dime? ¿Quién me repara eso? ¿Quién me lo repara? Nada más a mí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Usted conoce a esa niña? Sí, sí, la conozco. ¿Usted es tu papá? No, yo no soy su padre, pero... Que esa niña, por estar de distraída, me chocó en la guagua y ahora tiene que pagármela. El daño que me hizo, tiene que pagármela. Tranquila, señora. Eso no es así. Quizás ella no tiene la culpa. Niña Ari, yo la conozco. Ella vive en la misma comunidad de nosotros. ¿Y a mí qué me importa que usted la conozca? Yo lo que quiero que me repare en eso, ¿qué hace esa niña montando bicicleta a esta hora? Se supone que los niños están a esta hora estudiando. Yo me imagino los rialengas. Ella rialenga que debe de andar en la calle. Señora, tranquila, tranquila. Vamos a resolver el problema. ¿Usted me lo va a arreglar? Vamos a resolver el problema. Señora, pero tranquilícese. Eso tiene solución. Usted no tiene que alterarse. Ella simplemente es una niña. Dios mío, mira, mi papá tiene algún taller y yo le puedo dar a usted una tarjeta para que usted vaya. Mire, mire, tranquila. Aquí hay una tarjeta VIP de los vehículos. Usted puede ir allá y resolver ese problema. Yo no necesito tarjeta. Yo lo que necesito es que me paguen mi vehículo. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito número de nadie porque taller aquí en el país es de sobra. Pero señor, usted no se ha visto cómo usted actúa. Usted no tiene empatía con los demás. Usted no ve que es una niña. Una niña podría ser su hija. ¿Qué empatía ni empatía usted me está hablando? Cuando viene a ver usted ni siquiera sabe lo que significa eso. ¿Y mi carro? ¿Quién me lo arregla? ¿Quién me lo lava? ¿Ese carro lo lavé yo ahora mismo? Usted no se ha preocupado ni por la niña paratear. Mire, de verdad, eso es una niña que es muy querida por nosotros. Aparte de eso, ella viene a vender estos panes porque su abuela lo hace y ella necesita sus medicinas. Entonces, ella en las mañanas va a la escuela y viene a vender estos panes y usted se preocupa por su vehículo, una cosa pasajera. Y ella que es una vida, una pobre niña que viene a hacer esto de los panes. Y usted, así es que usted se expresa. No, no, de verdad, usted no tiene corazón de Dios. ¿Es verdad lo que usted me está diciendo? Yo, yo nunca me imaginé de que la niña salía a vender los panes para pagar la medicina de su abuela. Mira, niña, yo, yo sé que yo no tengo la moral para decirte que me perdones, pero perdóname de verdad, por favor, perdóname. Yo fui una ingrata, yo fui una egoísta, yo fui muy a, me dejé arrebatar de la ira por algo que es insignificante, algo que yo, que yo tengo el dinero para arreglar eso. Por favor, discúlpame, yo no pensé en ti, yo tengo, yo tengo una niña casi de tu edad y yo, yo me seguí de la ira en realidad. Yo te prometo, mira, que te voy a arreglar los daños de la bicicleta y los panes yo te los voy a pagar. ¿Oíste? Tú no tienes que pagarme nada, 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 nada y te pido perdón nuevamente. Yo sé que, 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 que actúe mal, pero no sabía de verdad, por favor, perdóname. No se preocupe, todos tenemos una segunda oportunidad. No se preocupe, señorita. Lo importante es que usted pudo a tiempo reconocer sus errores. Que lo valores y el amor al prójimo nunca sea parte de ti. Sé prudente, amoroso y no trates a los demás como no te gustaría que te tratasen. Si te gustó esta reflexión, déjame la palabra AMO a mi prójimo, para así saber que lo viste completo. Hasta la próxima. Dios te bendiga.